¿Cómo se da esa incidencia? ¿Cómo se da la incidencia o la prevalencia a escala mundial de esta patología en niños, por ejemplo? Bueno, en niños, como lo habíamos mencionado anteriormente, puede ser una cosa que ya venga congénita o puede ser adquirida durante la vida, es decir, que se nota a lo largo del crecimiento del niño. Y luego queda un porcentaje de estos pacientes que fueron deficientes durante la infancia, que una vez que completan su crecimiento, aproximadamente entre el 10-20% pudieran quedar con deficiencia asociada. Por supuesto, estos son casos anatómicos, es decir, una causa que no producían porque tenían algún defecto a nivel del sitio donde se produce la hormona, van a quedar deficientes de hormona de crecimiento para el resto de la vida. Es decir, que la mayoría de los casos cuando se presenta déficit de la hormona del crecimiento en adultos pudieran ser entonces motivados por causas adquiridas, ¿no? Bueno, en el grupo de los que ya venían y otro por causas adquiridas. Y las causas adquiridas pueden ser muchas veces procesos tumorales, incluso pacientes que tengan que recibir quimioterapia y como efecto tardío también tenga un déficit a nivel de las células que producen la hormona de crecimiento. Por supuesto, traumatismo severo se han asociado también a procesos deficitarios, quemaduras también se ha visto que se asocia a esto. O sea, hay varias causas adquiridas durante la vida que se pueden llevar a esto. ¿Pudieran algunas enfermedades o procesos infecciosos fuertes, como por ejemplo la tuberculosis, digamos, generar o degenerar en una deficiencia de hormona de crecimiento en la etapa adulta? Usualmente los niños que tienen antecedentes de enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, meningitis, por ejemplo, encefalitis, pueden tener como consecuencia un daño a la glándula y daño a la posterior secreción adecuada de hormona de crecimiento. Lo que ya mencionaba Anabel, pacientes que hayan sido tratados por tumores del sistema nervioso central con radioterapia, con quimioterapia, que hayan sido intervenidos quirúrgicamente y hayan abordado o se hayan acercado a la zona puede también originar un daño adquirido. Ahora, una persona que tenga déficit en la producción o en la secretación de hormona de crecimiento, ¿es necesariamente alguien que no tenga hormona, digamos, por completo o que tenga, digamos, una producción parcial de la misma? Pueden verse ambos casos. Generalmente no es completamente cero, cero, cero. Hay unos que tienen un déficit mayor o un déficit menor. Nosotros los consideramos como total o parcial, pero esa clasificación se hace básicamente de acuerdo a cuando uno busca la hormona, que se llama pruebas de estimulación, que básicamente son bajo estímulo farmacológico y de acuerdo a la intensidad de la respuesta que dé, ya los catalogamos como parcial o total. ¿Y quiénes son generalmente los que padecen, digamos, de esta falla a nivel, digamos, parcial? ¿Son niños que quizás manifiestan los síntomas ya, todavía o pasado su primer año de vida, por ejemplo? En general, cuando tú tienes un déficit, como dice Anabel, más severo, que no es parcial, las manifestaciones clínicas son mucho más tempranas. O sea, incluso se habla de que es un resignacido que puede presentar hipoglicemia en el retén. Los varones se pueden presentar con micropenes, con penes bien pequeñitos, llamativos, e incluso convulsiones en el periodo neonatal. Son casos muy severos en los cuales se inicia el tratamiento en forma muy temprana, justamente por todas estas manifestaciones que ya te mencioné. Los déficits que no son tan severos, que son generalmente de diagnóstico un poco más tardío, se manifiestan más en el crecimiento longitudinal del niño. O sea, es un niñito que si el pediatra le va haciendo correctamente el seguimiento de la curva de crecimiento, pues comienza a notar cómo se comienza a salir de los patrones de crecimiento que debería tener en relación con el potencial de sus padres y con lo que debe crecer un niño normalmente, que son pautas que ya están establecidas. ¿Qué riesgos corre una persona que presente déficit de la hormona de crecimiento? Bueno, si el déficit es muy severo, como hablábamos antes, la aparición al periodo neonatal puede llevar hasta la muerte, porque causa niveles muy bajos de azúcar en la sangre, de hipoglicemia, eso puede llevar a la convulsión y por tanto si se prolonga, es decir, si no hacemos el diagnóstico, si no lo podemos resolver, causa muerte cerebral, puede llegar hasta allí, o sea, tan grave como eso. Lo importante es que existen algunas, vamos a decir, algunos detallitos de los pacientes, cuando uno los ve, que le permite sospechar que este niño, o sea, se trata de un déficit de hormona y no que está convulsionando por alguna otra razón, que son muchas en el periodo neonatal por las que un bebé puede convulsionar. En el caso de que la deficiencia pues sea parcial, ¿cómo cursa, digamos, la vida de ese niño, de ese individuo, sus primeros años de vida? ¿Cuáles son, digamos, los peligros a los que, digamos, se encuentra expuesto producto de esta patología? Pues básicamente peligros ninguno. Ok. Como ya lo mencionaba Anabel antes, pues en la infancia, en la primera infancia es mucho, mucho más severo. Ya hacia los déficits parciales se comienzan a presentar más en el niño escolar, donde ya uno nota que como que no crece en forma adecuada, la velocidad de crecimiento no es la que debería tener en ese momento, pero que haya un riesgo para la vida. Por ese motivo, no. Ahora, ¿es común entonces ver que niños que nazcan perfectamente bien, que se hayan desarrollando, pues, acorde a, digamos, los niveles de su edad, a las etapas que debe ir, digamos, quemando, por decirlo así, ¿llega este momento de los 6, 7 años en los que su curva de crecimiento comienza a decrecer? Sí. Es frecuente que uno lo note. Y por eso es tan importante el control regular con el pediatra. Porque tenemos como la cultura de que llevamos el bebé hasta que completa el esquema de vacunación y ese niño no es llevado al pediatra a menos que se enferme. Entonces, allí es importantísimo el papel del pediatra en medir a ese niño, en llevar esa estatura a una curva de crecimiento que le permita notar si viene creciendo en forma adecuada o si se ha producido algún enlentecimiento o si se ha salido de su canal de crecimiento. Ok. Porque es lo que permite el diagnóstico temprano y oportuno y probablemente el inicio de un tratamiento a una edad que permite alcanzar una mejor talla final. Tenemos ya por acá participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Hoy, pues, estamos hablando sobre este tema de la deficiencia de hormona de crecimiento. Vladimir Maldonado nos dice, por ejemplo, ¿Cómo se entiende que personas pequeñas, de pequeña estatura, engendren hijos o hijas normales? ¿No es genético el problema? Saludos. ¿Hay, digamos, factores genéticos asociados a esta deficiencia de la hormona de crecimiento? Hay muchas causas. O sea, si es deficiencia de hormona de crecimiento como tal, sí, puede ser genético, puede ser adquirido, como ya lo dijimos. Pero para la característica de la talla de un individuo, entran en juego otros muchos factores que no solamente son genéticos. Entonces, cualquier persona, digamos, esta persona que es bajita y tiene un hijo de talla normal, hay que ver el resto del grupo familiar, hay que ver quizás por qué razón ese papá o esa mamá fueron pequeños. Y, por supuesto, todos podemos tener hijos un poquito más grandes. Acuérdense que la genética no es 100% lo que estamos dando. Ahora, ¿se conocen las causas específicas de esta patología? ¿O hay factores que quizás estarían asociados a su aparición? Al déficit de hormona de crecimiento es mucho lo que nos queda por aprender. Prácticamente en los últimos años se han estado haciendo estudios moleculares del receptor de la hormona a nivel de los huesos, que es donde esa hormona va a actuar. Y hay muchos defectos dentro de ese receptor que explican el que algunos niños no crezcan bien. También se han implicado una serie de cambios dentro de lo que es la proteína de la hormona de crecimiento, que muchas veces hacen que sea biológicamente inactiva. Eso significa que no funciona, que a pesar de que la produzco bien, esa hormona no tiene la configuración adecuada para producir el efecto que yo deseo. Y en eso se han implicado una cantidad de genes y una cantidad de bases moleculares modificadas. Son cosas muy específicas que han venido dando explicación a una serie de patologías que antes se englobaban dentro del déficit de hormona de crecimiento. Es como un todo. Perfecto. ¿Qué factores, doctora, pudieran estar asociados al hecho de que un niño nazca ya con este déficit en esta hormona en específico? Cualquier factor que pueda afectar el embarazo, cualquier noxa que afecte sobre todo en el primer trimestre, que es cuando se está formando todo lo que es la hipófisis, el hipotálamo, todas esas cosas, pueden afectar a la glándula y por tanto ver manifestaciones. Pero durante todo el embarazo pueden verse causas que lleven a trastornos en la formación, pues en la embriogénesis en la formación del embarazo. Eso es importante tenerlo en cuenta sobre todo para tener, digamos, con bastante cuidado, llevar este control, digamos, prenatal de una manera súper estricta. ¿Es posible diagnosticar este déficit en la hormona de crecimiento cuando el niño está en el útero aún? No es posible. Hay que esperar que nazca, pues, para determinarlo. Perfecto. Era una pregunta que tenían por acá, por el Twitter. Bueno, a menos que tengan un diagnóstico de que ya tienes un problema a nivel cerebral con ausencia de estructuras, pues, pero no es lo más, no es lo usual. Ok. Urbanita nos dice, ¿cuál es el examen de laboratorio que determina la falla de la hormona de crecimiento? Esto lo vamos a responder al regreso. Por ahora hacemos una pausa. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.